Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen. Y hoy les traigo la crítica de la famosa serie Grey's Anatomy, así es que si quieren saber todo lo que pienso acerca de esta producción no se vayan y sin más preámbulos los dejo con la reseña. Grey's Anatomy es una serie de televisión estadounidense de drama médico. Está creada por la famosa Shonda Rhimes, que también creó Scandal, Los Bridgerton, Inventing Anna, entre otras series muy famosas. El título es una alusión a Grey's Anatomy, un libro de texto clásico sobre anatomía humana, publicado por primera vez en 1858 en Londres y escrito por Henry Grey. Es una de las series más largas, estrenó en el 2005 y tiene actualmente 20 temporadas y 420 episodios de 45 minutos de duración cada uno aproximadamente. Superó a la famosa serie de ER con 332 episodios y la puedes ver por Disney+. Historia. La serie se centra en Meredith Grey, por eso es que se llama Grey's Anatomy y Grey hace su primera aparición como interna en cirugía, pasando por su residencia y luego se convierte en la jefa de cirugía general mientras vive y explora los altibajos de la vida de un cirujano. A pesar de ser ella, el personaje principal también nos cuentan las historias de otros cirujanos, residentes y especialistas que la rodean. Y empecemos con el primer puntito de la historia y es bueno. Tiene dos cosas muy interesantes, las historias médicas que como hay muchas, pues unas son muy buenas, otras son de flojera, otras son muy sorprendentes y hay muchas repetitivas. Y tenemos también las historias de cada uno de sus personajes y pasa lo mismo, algunas son interesantes, otras son sorprendentes y otras son de flojera. Pero en general son historias interesantes que te gustan y te enganchan, historias emotivas. Muchas, la verdad, sí te pegan y acabas chillando. Hay historias que tienen mucha reflexión, algo que aprender, un consejo. O sea, intentan tocar la emoción, muchas veces lo consiguen, sobre todo al inicio. Y son historias que pretenden trascender y no quedarse en algo superfluo, también muchas veces lo consiguen. Siguiente puntito de la historia es malo. La historia conforme avanza, pues va bajando de ritmo, dan vueltas y vueltas de tuerca una y otra vez, de tal manera que hay historias que de plano ya no dan más. O sea, historias de los personajes que no son interesantes, que no son relevantes y son de relleno. De hecho, la primera temporada tuvo solo nueve episodios. Después se saltaron hasta los veinte, veintitantos. La mayoría de sus temporadas tuvieron veintitantos episodios, algunas más, otras menos. Pero fue la constante. Y sinceramente, pues, ¿cómo le haces para sostener una mega telenovela tanto tiempo? Porque sí, es una telenovela bien hecha, pues con mucho relleno. A mí me encantaron las primeras temporadas. No recuerdo cuántas me devorean sosamente. Yo calculo que diez. Pero ya las últimas las vi, pues, por amor a la serie, por amor a los personajes. Pero ya desde la catorce o la quince ya no las disfrutaba mucho. Me parecían aburridas, nada creíbles, repetitivas. Con personajes les digo que ya no dan más. Hablando de los veteranos. Y con personajes nuevos que no superan en nada a los memorables de las primeras temporadas. Con historias ya vistas antes. Con intentos de llegarte a la emoción sin conseguirlo. Y con intentos de trascender, pero que se quedan en él. Eso ya lo vimos antes. Y el último puntito de la historia es malo. Obviamente, conforme pasan los años, pues, el tema de la inclusión temporada tras temporada va creciendo de manera absurda y de manera hartante. Y vámonos con el elenco. Y bueno, el elenco es realmente extenso. Ha cambiado mucho con el paso de las temporadas. Por lo que mencionaré a los más importantes o a los que duraron más temporadas. El personaje principal de Meredith Grey está interpretado por Ellen Pompeo. Está Chandra Wilson como Miranda Bailey. Patrick Dempsey como Derek Shepard. Justin Chambers como Alex Careff. Sandra Oh como Christina Young. Katherine Hagel como Izzy Stevens. Sarah Ramírez como Callie Torres. Kevin McKeith como Owen Hunt. James Pickens Jr. como el Dr. Richard Weber. Jesse Williams como Jackson Avery. Debbie Allen como Katherine Avery. Jason Winston George como Ben Warren. Greg German como Thomas Korasik. Chris Carmack como Atticus Lincoln. Kim Raver como Teddy Altman. Camila Ludington como Joe Wilson. Katherine Scorsone como Amelia Shepard. Y Kelly McCready como Maggie Pierce. Primer puntito de elenco es bueno. No voy a hablar de cada uno de ellos. Voy a hablar un poco en general. Y creo que todos lo hacen bien. Al ser un elenco tan grande, pues, siempre habrá los que lo hacen mejor que otros. Pero les digo, en general, todos los actores lo hacen bien. Absorben su personaje. Le dan su característica. Y me gusta. Siguiente puntito es bueno. Shonda Rhine tiene la característica de hacer unos personajes muy buenos. Muy llamativos. Que caen bien. Que son muy carismáticos. Con sus personalidades bien definidas. Y bueno, también tiene la capacidad de elegir actores que le den al clavo al personaje. Que se mimeticen con el personaje. Y si logras esto, ya la tienes ganada. Y esta serie lo consigue en su mayoría. Sobre todo hablando de las primeras temporadas. Y de aquí viene el siguiente puntito y último que es malo. Con el pasar de las temporadas, pues, vamos viendo personajes menos llamativos. Incluso que no caen bien. Por ejemplo, el personaje de Amelia Shepard. Me cae súper mal. Maggie Pierce. Me cae súper mal. Y hay otros que no caen bien. Otros que no ofrecen algo realmente interesante. Es más, ni siquiera los mencioné aquí. Y así, como van chafiando sus temporadas, también van chafiando sus personajes, ¿no? Los personajes veteranos, pues, ya no dan más, como se los dije. Y los nuevos, pues, no dan una. Y vámonos con producción. Y el primer puntito es bueno. Sus primeras temporadas tienen muy buena producción. El hospital de lo mejor puesto. Bastante creíble. No parece un set. Sí hay escenas que grabaron en un hospital, pero la mayoría es un set. Entonces, cuando lo estás viendo, piensas que es un hospital. Y, pues, en cuestión de vestuario y televisión, pues, imagínense lo más llamativo y que pudiera cambiar. Pues, son sus gorritos, porque todos los demás salen en sus batitas y sus uniformes de hospital. Entonces, este punto, pues, no es algo muy llamativo. Siguiente puntito de producción es malo. Los efectos de sus últimas temporadas dan mucho que desear. De plano, yo que soy una burra para estos puntos, pues, me pude dar cuenta. Así es que imagínense qué tan malos son. O sea, yo creo que ya para las últimas temporadas, pues, ya no le echan muchas ganas. Siguiente puntito de producción es malo. Al principio no me molestaba la voz en off de Meredith Grey. Que es una constante y es la que narra la serie y la que nos da, ya saben, las lecciones morales sobre la vida. A veces parece que no hay un fin. Pero cuando todo comienza a chafear, que se los he mencionado mucho, pues, cae gorda. Ya te chocan sus lecciones morales, sus intentos de ser guía espiritual, su sabelotodismo, que no sé si existe esta palabra. Su tonito de superioridad ya da mucha flojera. Y es que ya para estos puntos ya todo da flojera. Entonces no lo recibes bien. Y el último puntito de producción es malo. Una de las características de Shonda, además de sus voces en off, que también es algo muy común, son estos diálogos rebuscados. Diálogos que sinceramente nadie diría. Y esto es desde el principio. De esto me di cuenta desde el principio. Yo te amo. Hasta ser capaz de fingir y pensar que me agrada tu música. Dejarte comer el último pedazo de pastel y poner un radio sobre mi cabeza afuera de tu ventana. De forma que eso me haga odiarte. Te amo. A pesar de que sus personajes caen bien y se dan a querer, te encariñas con ellos y demás, pues hay muchos diálogos que tú sinceramente dices jamás en mi vida lo diría. Eso es un punto que me chocó desde la primera temporada y continúa. En conclusión, sé que dije muchas cosas malas de la serie, pero por algo lleva 19 temporadas o creo que ya 20, porque tiene muchas cosas buenas. Y la verdad, la mayoría de esas cosas buenas son de sus primeras temporadas. Incluso me atrevo a decir que ya por el cariño que generas hacia la serie en sus primeras temporadas es que muchos la seguimos viendo. Tiene muy buenos personajes, actores muy buenos e historias muy buenas, solo que por desgracia no han sabido mantener esa calidad y pues una serie tan larga va decayendo temporada tras temporada es casi inminente. Pero bueno, ¿la ves o no la ves? Si te gustan los dramas médicos es una buena opción, aunque Doctor House era siempre la mejor. Si te gustan los dramas y los romances, esta serie está llena de ellos. Y si te gustan las series famosas sin importar género, pues esta es una de las más famosas. Y como le fue, en Rotten Tomatoes tiene 84% de la crítica y 74% de la audiencia. Y en Metacritic 64% de la crítica y 7.8% de la audiencia. La serie ha tenido 51 nominaciones y 10 premios entre los que están Mejor Serie, Mejor Guión, Mejor Actriz. Aquí ganaron varias. Y bueno, yo siendo totalmente objetiva, porque la verdad es que le tengo cariño a esta serie, le voy a dar un 7.5% por lo que para mí es palomera. Y bueno, seréfilos, eso es todo. Llegamos al final de este programa. Díganme ustedes qué opinan de Grey's Anatomy, que yo creo que es una de las series más famosas en la historia de la televisión. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!